Danaox plexipus lineo, especie de lepidóptero ditricio de la familia Danaidae, papalota de monte, la gran viajera, la migratoria, es decir, mariposa monarca, insecto del reino animal. La Mariposa Monarca y el noreste de Estados Unidos hasta el centro de México. Cada año, entre octubre y marzo, encuentran en los bosques templados de oyameles ubicados en los límites de los estados de México y Michoacán, las condiciones ideales para desarrollarse y aparearse. Millones recorren alrededor de 120 kilómetros por día y realizan su viaje en 33 días aproximadamente. Al ascender nos encontramos con un espectáculo maravilloso al ver un gran número de mariposas. En este sitio se empiezan a concentrar las mariposas y permanecen casi inmóviles en las ramas de los árboles, donde observamos los troncos y ramas de los oyameles tapizados de monarca, que dan la impresión de hojas secas que no han querido caer. Las mariposas se colocan en las corrientes de aire ascendente. Se dejan llevar planeando y aletean solamente cuando pierden el viento o cambian de rumbo. Disfrute este espectáculo de la naturaleza y observe millones de mariposas monarca viajeras en este lugar. Conozca el calendario biológico, la ruta migratoria, el hábitat de esta especie, así como la importancia ecológica del bosque donde hiberna. Turismo Cultural INA. La aventura del conocimiento. Turismo Cultural INA. La aventura del conocimiento.